El senador Napoleón Gómez Urrutia, del partido Morena, aseguró que la transformación sindical llegará a todas las organizaciones que se quieran sumar a la nueva forma de establecer relaciones labores, donde las reivindicaciones de los trabajadores serán respetados. Luego de encabezar una conferencia de prensa en el Senado, para conmemorar el Día del Ferrocarrilero, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, señaló que nadie está exento de participar en la ola de la transformación en materia de libertad y democracia sindical. Puedes leer, descongelan cuentas del sindicato minero por investigación contra Napoleón aseguró que todos los trabajadores están invitados a participar en esta nueva forma de establecer las relaciones laborales, donde seguramente surgirán nuevas dirigencias sindicales que se mantendrían en esa línea. Se trata, dijo, de un movimiento amplio que no se va a detener e implica una nueva forma de mantener las relaciones laborales, reconociendo los derechos de los trabajadores, afirmó el legislador. En otro tema, al referirse a la descongelación de los fondos económicos del sindicato minero, explicó que desde 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exoneró a ese gremio y a sus dirigentes de todas las acusaciones falsas que se pudieran hacer sobre presuntos desvíos de dinero. La determinación de descongelar las cuentas, no hace sino corroborar que nunca hubo malos manejos, y que todo fue una maniobra de los empresarios que quisieron acabar con una de las organizaciones con más tradición en la lucha sindical. Más aún, Gómez Urrutia indicó que podemos ver con la frente en alto a cualquier persona, porque las supuestas irregularidades que alegaron, nunca existieron. Fue sólo el intento de desprestigiar la lucha de los trabajadores, política Gómez Urrutia llegará a México para registrarse como senador.